Bienvenido a tu clase de tercer grado, el sistema nervioso. En nuestras clases anteriores estuvimos viendo el sistema óseo, que es la parte que sostiene a nuestro cuerpo. También vimos el sistema muscular, que este es la parte activa del aparato locomotor. El día de hoy vamos a ver el sistema nervioso, que es la parte que coordina. Y estos tres sistemas en conjunto forman el aparato locomotor. El sistema nervioso te ayuda a relacionarte con tu entorno, regula y coordina las actividades y funciones a través de los impulsos nerviosos. Los sentidos también mandan información del exterior al cerebro. Pero, ¿qué es el sistema nervioso? El sistema nervioso está integrado por una red de tejidos y terminaciones nerviosas. Y estas están formadas por el cerebro, la médula espinal y los nervios. El cerebro es un órgano muy complejo, procesa la información que recibe y ordena al cuerpo que responda a los estímulos del medio, como los de los pulmones, el del corazón y muchas respuestas rápidas, como alejar la mano de un objeto caliente. La médula espinal es el puente de comunicación entre el cerebro y el resto del cuerpo. Controla los movimientos involuntarios, como el de los pulmones y los del corazón. Los nervios son como una red de cables eléctricos que reciben mensajes por todas las partes del cuerpo. Los llevan al cerebro y envían las respuestas adecuadas. En tu libro de ciencias naturales vas a poder encontrar un poco más de información sobre el sistema nervioso. Vas a buscar la páginas 21, 22 y 23. En tu página número 21 vas a encontrar en el apartado Analiza la actividad Juguemos. Ahí vas a dar lectura y vas a contestar las preguntas que ahí te indican. En la página número 31 vas a encontrar un dato muy interesante del corazón. Te invito a que lo leas. Y es así como el conjunto de estos tres sistemas forman el aparato locomotor. El sistema óseo sostiene a nuestro cuerpo. El sistema muscular hace que nuestro cuerpo se mueva y el sistema nervioso los coordina. Es impresionante todo lo que nuestro cuerpo humano tiene adentro de nosotros. Te invito a cuidarnos. Nos vemos en la próxima. Suscríbete a nuestras redes sociales. En YouTube activa la campanita. Y en Facebook síguenos y dale like a nuestra página oficial mbeducation.mx para recibir notificaciones de nuestro nuevo contenido y videos educativos. ¡Gracias!